Aceite Aceite Enamorado de una mujer que a pesar de sus defectos llegué a pensar Que mi amor podía cambiar esa ambición que la arropa Pero ese amor para ella no fue suficiente Y trate de cambiar su mente Y aunque tenga mil pretendientes Dudo que te amen como yo Dudo que encuentres Amor material No sirve para ser feliz Amor material El que tú cambiaste por mí Amor material Amor material En las buenas y en las malas no tenemos que amar Música Escucha este bambu William Aceite Enamorado de una mujer que a pesar de sus defectos llegué a pensar Que mi amor podía cambiar esa ambición que la arropa Amor material Amor material No sirve para ser feliz Amor material El que tú cambiaste por mí Amor material Amor material En las buenas y en las malas no tenemos que amar Amor material Amor material Amor material No sirve para ser feliz Amor material Amor material El que tú cambiaste por mí Amor material Amor material Amor material En las buenas y en las malas no tenemos que amar Amor material En las buenas y en las malas tú y yo nos tenemos que amar Amor material 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 ¡Gracias!